Bueno Julio, la última vez que hablamos en diciembre hiciste el balance del año, el sonido de fondo era la construcción. Hoy, marzo, primeros días, y estamos hablando de la concentración. ¿Cuál es la primera reflexión que te viene? Una satisfacción enorme de haber conseguido, porque es un logro, es un logro social, un logro para Arsenal importante a nivel institucional, un logro de todos los que hicieron posible de que Arsenal tenga esta lujosa concentración para todo el plantel. Y la satisfacción de que ya el equipo en la primera fecha la empezó a disfrutar. Así que, y ver que los chicos también están contentos, que el cuerpo técnico está satisfecho con todas las comodidades que tiene. Es más, ayer estábamos hablando mismo con Gustavo del tema de la pretemporada, qué pensábamos hacer en invierno. Y dice, y él me comentaba que con las comodidades que tenemos acá en Sarandí, con todo lo que ahora vamos a hacer en la vieja concentración, que la renovamos todos, vamos a tener una capacidad para 45 personas, y él me dice que con 30, que en una pretemporada con 30 personas, siempre que se arregla y se va a manejar bien con las canchas. Y bueno, entonces ya es otra ventaja de no tener el gasto que es, te lleva una pretemporada, que llega una pretemporada calculable de 15 días, te puede llegar a full con todo lo que necesita un equipo profesional, que te llega con un costo de 300 lucas en pesos, bueno, estaría absorbido este año ya con lo que tenemos acá, y el costo sería la comida y el verdulín, que está pasando justo ahora, pero bueno, qué va a ser. Siempre algún ruido tenemos que tener en la nota, y máximo en invierno, que generalmente pasa algo con el clima, también... Nosotros, ¿te acordás? El año pasado fuimos a Tandil, un día, un año fuimos a Mar del Plata y nos tocó todo lluvioso, en la época de Garnero, tuvimos que volvernos. El año pasado en Tandil, también el frío fue tremendo, hasta llegó a nevar, las escarchas, vos lo has vivido, todas las concentraciones, las pretemporadas, y es muy frío, acá por lo menos tenés una mínima de 10 grados. Ahora, también es importante para el trabajo de los dirigentes estar en contacto pleno con el plantel y el técnico, por el tema de los refuerzos, entonces, se facilitan muchas cosas. Ya habíamos tenido una experiencia cuando la hicimos con Gustavo, previo a la Copa Sudamericana, en el Indú Club, que la hicimos en el Indú, y... o previo a la campaña grande... Sí, también fue una de invierno, fue una pretemporada de invierno en el Indú Club. Fue una de invierno que la hicimos hacer en Buenos Aires, y nos salió bárbaro, que fue la campaña de los 62 puntos. Y no es por cava lo que digo, pero es una comodidad bárbara, porque vos podés traer a un jugador y ya lo tenés acá, no lo tenés que meter en un colectivo, o llevarlo como hacemos nosotros en un auto hacia Tandil, así que eso te facilita mucho, y la verdad que es un orgullo estar acá. El otro día que vine a comer con los muchachos, la comida es de primera, sinceramente, el mantenimiento, la gente de limpieza, bueno, la gente que estuvo siempre ayudando al plantel, está colaborando a full para que esto se ida adelante, y es un orgullo que tiene que sentir toda la gente nacional. Ahora en imágenes, en un ratito la vamos a mostrar, pero contá un poquito qué tiene la concentración. Bueno, en estos momentos estamos en la sala de juego, donde tiene, bueno, el televisor, tiene su... Mirá, bueno, ahora son algunos bomberos, no quieren que los metan a jabotear. Bueno, donde tienen los pules, tienen las mesas para jugar a las cartas, los jugadores tienen distintos juegos para jugar, también están ahí, digamos, un coso de living para ver los partidos con la televisión. También tenemos, bueno, el metegol, el ping pong, ellos, lo que necesitan ellos. Bueno, en la parte de abajo del primer piso, está donde era antes lo que era karate, está el nuevo comedor, que tiene, bueno, con su cocina propia. En la parte de planta baja está todo lo que es la cocina en sí. Después, bueno, se maneja todo con ascensor o escalera. Tiene, bueno, todos los requisitos para vías de emergencia, lo que es matafuegos, lo que es salida de emergencia, todo eso. Y después tenemos lo que es las habitaciones, que todas las habitaciones están cubiertas por dos camas, que son por dos somier, de plaza y media, la del técnico de dos plazas, que tiene adelante un sector para que tenga un escritorio, para que él vea y analice sus partidos. Y en el fondo, después tiene, digamos, el zoom. Sí, sí, es una terraza exterior. Una terraza exterior, yo mucho me entiendo esas palabras nuevas que se dan ahora en la construcción. Es una terraza al aire libre y una parte techada, donde los jugadores tienen su ducha, su baño, para tomar mate, para distraerse, y aparte tiene la pileta con hidromasaje para que cuando el profe decida hagan relajación. Así que todas las habitaciones están con su baño correspondiente. Así que está completo. No falta nada. Está más completo que un hotel. Está más completo que un hotel. Tenemos el depósito donde van todas las sábanas, donde van todo lo que corresponde, toallas, todas esas cosas. Acá en la sala de juego tiene su baño aparte para que no vayan a las habitaciones. Así que creo que estamos muy satisfechos por lo hecho, encabezado por el tesorero y la comisión de obras que es Genaro, también por Ernesto, por Peco, por todos los muchachos que trabajaron, los empleados de Lolo, bueno, Pata, que es el intendente que estuvo todo el día. Así que ellos fueron los que hicieron el gran esfuerzo para que esto termine a tiempo y esté con el lujo que lo vemos, ¿no? Recuerdo que cuando hacía las notas con los jugadores del 2002 que ascendieron, que concentraban acá en el club, lo que más recalcaban en su momento eran las concentraciones que servían para afianzar al plantel. Ojalá que se vuelva, no te digo a repetir la historia ya, pero que sirva para afianzar, o sea, el estar en el club, para sentir un poco más. Sí, tenés un lugar más, es sentirse más de pertenencia, no da la sensación. Tienen más tranquilidad que en un hotel. En un hotel vos estás encerrado en una habitación. Ellos, por ejemplo, nosotros entrenamos el otro día, el día domingo a la mañana, fueron a sus casas a comer al mediodía, estuvieron y a las 7 de la tarde regresaron para estar acá, unirse con el plantel, hacer las cosas que hacen ellos, juegan, ven tele, ven partido, esto y lo otro. Y después, bueno, a la hora de la cena, cenan y después, según un horario que le pone el profe, siguen con sus distracciones hasta la hora del partido. Y después nos viene Bárbaro, también cuando vas del local, que no te venís desde el centro a Zarandía. Así que pueden descansar más, pueden, y bajan y están, o ven el partido de reserva completo, que antes siempre no se llega a ver al partido de reserva. El técnico tiene la posibilidad de ver todo el partido de reserva. Así que, para mí es una ventaja. Y yo siempre que, ahora estamos mucho en contacto con mi primo, con Gustavo, que me está dando una mano en el tema con el fútbol, él me hace recordar siempre a ese, y él siempre me recalcaba, y el Moncho también. Todos los que escribieron la anécdota del ascenso, todos recalcaron eso, la concentración. Sin estar esto, me decían ellos, sacarlos del hotel, llévalos a Zarandía. Pero el problema que teníamos, que no teníamos el tema de los baños en las habitaciones, después hicimos una reestructuración y pusimos baños en el medio, baños en el fondo, pero no era cómodo, porque no estaban conformes ellos, y entonces al no estar conformes te genera un conflicto que era el divino botón. Entonces nos lanzamos a hacer esto, que como dije la otra vez, en un año y medio lo vamos a amortizar, ya vamos a amortizar la pretemporada. Así que es importante. Y aparte queda para allá, para toda la vida, ¿no? Así que, yo, eso es lo que vos decís, siempre el Moncho, y lo vuelvo a repetir, mi primo, el Moncho, cuando viene Facundo Gareja, me dice... Mismo Javi Morales lo dijo, Ale Limia, o sea, todos mencionaron lo mismo. Todos me dicen, la concentración en Zarandía tiene que ser en la cancha, tenemos que estar ahí, tenemos que... Pero no tenemos, yo le decía, no tenemos las comodidades, no importa, llevalo. Pero estamos en primera, le decía yo, y estamos trayendo jugadores de nivel, estos no te van a querer venir. Esto, me dice Julio, bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien, salieron esto, y ahora, bueno, tenemos esto que es un lujo, y que lo vamos a aprovechar al máximo. Ya lo ha aprovechado Gustavo por un doble turno, se quedan todos los médicos, se quedan hasta un utilero, porque bajan a la utilería los jugadores a tomar mate. Mismo concentra un utilero también. Claro, concentra un utilero también, porque para tener la llave para... Mismo cuando vos tenés el masajista, que el jugador se quiere masajear, va a la kinesiología, con el kinesiélago lo mismo, acá tenemos todos los aparatos de medicina, tenemos todo, todo. Entonces, como todos concentran, el jugador tiene a disposición todo, 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 todo. Así que, sinceramente, lo único que tiene es que estén bien para el día del partido, ¿no? Bueno, Julio, te saco de la concentración que ya explicaste todo y te pintó por el... El día del partido te digo una cosa, el otro día estuvieron barra, lo del referee fue catastrófico, y lo del alma, y lo del Leinman. Catastrófico. Quiero decirlo porque me agarró una bronca que leí el lunes, en Clarín que el referee lo pasaron al Nacional B porque no le cobraron un penal huracán. La verdad que fue vergonzoso. Vergonzoso lo que puso Clarín. Porque fue una vergüenza. Yo no estoy... El tipo es malo. Sinceramente fue... Es malo. Yo ya lo había visto en un partido, creo que el dirigente pendiente de Danús. Había debutado. Puede ser, no. Hizo un desastre también. No tiene concepto de nada. No tiene concepto de nada. Pobre tipo, la verdad, adquirió una profesión que no es la de él. No es la de él. El Leinman es de carrera, eh. Sí, sí, sí. Tiene su experiencia. Por eso me extraño. Bueno, pero ya está. Un error. Yo por lo que salió en Clarín, eh. Bien. Te saco del tema de la concentración que explicaste todo y te pregunto por otra obra. El predio. Hace 15, 20 días avisaste que ya estaba todo para empezar a trabajar. ¿Cómo está? Bueno, ahora vinieron, vos sabés que estábamos avanzando, tirando tierra, tierra, tierra y haciéndolo entubado que unía el arroyo Sarandí y que iba para... Están en Villa Inflamable. Villa Inflamable. Bueno, lo tuvimos que parar por el tema judicial. Gracias a Dios, el juzgado 7, el día que vos mandaste la nota, se despidió a favor de Arsenal. Bueno, con el apoyo de la municipalidad, de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo del CEANCE, la gente también de ACUMAR, que es lo que lleva ahora adelante la... Sí, la buena gama tanto, David Achuelo. David Achuelo. Dieron el ok para el proyecto de Arsenal. Y bueno, y estamos... Ayer me junté, porque también va a estar encabezado por Genaro, me junté con Genaro para ver los pasos a seguir. Y me dice que, bueno, él estaba haciendo otras obras en el interior del país y las máquinas se las habían llevado. Las excavadoras, las que tiran de esto, el otro, el movimiento de suelo que hace. Sí. Entonces, una vez que terminen esas obras, están viniendo las máquinas otra vez, van a empezar a tirar a la tierra. Ya vino Lolo, como lo conocemos acá, que es el que se encarga de todo lo que es la parte de agua, de caño, de todas esas cosas. Y es el que estaba haciendo el entubado, así que fue a ver el otro día para ya ver cómo está para... Para reanudar el trabajo. Para reanudar el trabajo. Así que yo creo que a principios del mes que viene ya... Va a estar funcionando el trabajo. Van a empezar a entrar los camiones de tierra, van a empezar a funcionar como corresponde el entubado. Se están organizando de cómo van a ser, cómo hicieron con esto, para terminar los puntos... Las etapas. Las etapas para finalizar y no sé cuándo se va a finalizar. Ojalá que sea rápido como esto. Sí, esto fue mucho más rápido de lo que pensaban. Sí, fue muy rápido esto. Pero lo importante es que Lolo termine el tema del entubamiento y después de eso hacer todo el rellenado de tierra. Y una vez que tengamos la tierra, por lo menos empezar a tirar la semilla y todo lo que necesita una cancha. ¿Qué importa, todo ruidito? No pasará. Estamos en hora de trabajo, hay que decir. Exactamente. Todo lo que necesita una cancha y empezar a hacer una cancha. Así que eso lo habíamos hablado también con Gustavo ayer, para ver cuándo podíamos empezar para tener una cancha, digamos, para romper los días de lluvia. Bien. Pero tiene que estar bien nivelado el piso, porque vos podés romper, romper una cancha. Cuando se dice romper una cancha es como tener el cuadrado que tenemos afuera. Se puede entrenar bajo cualquier circunstancia. Bajo circunstancia, pero si el piso de abajo no lo tenés nivelado, se te va a romper un jugador y después vamos a tener un problema grave que es al divino botón. Y las cosas, ayer lo he hablado con Genaro, que tenemos que hacerlo, para hacerla hay que hacerla. Sí, 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 está perfecto. Así que están programando las etapas, lo bueno que ya lo tenemos. Sí, eso es lo principal, la definición de que ya se puede usar. Es otro logro más, así que vamos avanzando. Bueno, Julio. No nos detenga. Arsenal avanza, a pesar de que nos ponen palo, ¿viste? Bueno, pero eso pasa en la vida siempre. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos y nada, esperando de hacer un buen torneo. Bueno, listo. Julio, no te molesto más y gracias como siempre por permitir mostrar todo lo que pasa en el club. Y bueno, y si querés pasar a ver todo lo que vamos a quedar, está a tu disposición. Y vos sabés que cuando requiera, estoy a tu disposición también. Bueno, Julio, muchas gracias. No, a vos querés. No, a vos querés. Siempre que me dás tanta alegría. No, a vos querés. Nuestra tendencia La bella de mi corazón Valdar a ser criança Y así olvidar la soledad Los ojos a brillar Los ojos a brillar Los ojos a brillar Los ojos a brillar Los ojos a brillar